Noticentro 1 CMI Policía de Bogotá presenta escuadrón para combatir a ladrones motorizados 4 de cada 10 homicidios son por intolerancia 66 viciusuarios han muerto en siniestros viales Más de 24 mil comparendos en el año Más de 8 millones de estudiantes salen a semana de receso escolar Dramática búsqueda de cuerpo de soldado asesinado por disidencias de las FARC Hombre quema su moto en Barranquilla cuando lo multaban por andar sin SOAT Desalojo en cercanías a la cárcel modelo de Bogotá Más de 400 personas llevan habitando terreno desde hace un año Habilitan puntos para vacunación de migrantes irregulares Asesinan a domiciliario cuando se resistía a que le robaran la moto Con Luis Atobo Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI Ante los múltiples casos de robos y asesinatos en la capital La Policía de Bogotá presenta a esta hora una estrategia que busca reducir estos delitos de alto impacto Se trata de un escuadrón denominado antimotoladrones Estiluengas está en el norte de Bogotá Estiluengas, muy buenos días y en qué consiste esta iniciativa Hola Luisa y televidentes, cordial saludo Pues como usted lo ha dicho, la Policía Metropolitana de Bogotá Liderada en este momento por el Ministerio de Defensa Lanza un grupo especial para combatir la delincuencia Se trata del denominado grupo antimotoladrones Son al menos 100 policías, entre ellos algunos patrulleros auxiliares de esta institución Los que van a empezar a patrullar diferentes calles de Bogotá Para combatir la delincuencia, especialmente esos delitos que se cometen Desde algunas motos, las motos que son usadas por los delincuentes Para robar celulares, para robar a personas Y también en su mayoría de casos para robar otros vehículos Ha dicho la policía, quien va a presidir este evento Será directamente el Ministro de Defensa, Diego Molano Lo va a acompañar también el Comandante de la Policía de Bogotá El General Eliezer Camacho Y también se encuentra ya en este punto El Secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto Nosotros estamos pendientes a este evento A ver qué más propuestas va a brindar el Distrito Y como tal, en este caso, la Fuerza Pública Para empezar a reducir esos delitos de alto impacto Como lo es el hurto a personas El hurto a celulares Y también los homicidios Y es que justamente hablamos de esa importante noticia Que tiene que ver con las muertes violentas Pues consultamos al Comandante Operativo De la Policía Metropolitana de Bogotá El Coronel Wilson Vaquero Quien dice que 4 de cada 10 muertes Se están presentando en este momento Por intolerancia en su mayoría Que se presenta en las calles En el mes de septiembre Casi igualamos los homicidios por arma de fuego A los homicidios por arma cortopunzante Y la mayoría de estos homicidios por arma cortopunzante Sucedieron como consecuencia De la intolerancia de los ciudadanos De 177 muertes 107 han sido por intolerancia Es por eso que la Fuerza Pública Está en alerta máxima Tanto por los delincuentes Como por la intolerancia Que se está presentando En algunas viviendas y en las calles Y vamos a hablar de otra importante noticia Tiene que ver con una campaña adelantada Por parte de la Policía de Tránsito y Transporte Pues el objetivo de esta campaña Salvar las vidas de los ciclistas Según las cifras Solo este año en Bogotá Han muerto 66 ciclistas En siniestros viales Y eso es lo que hoy en día Nos ha permitido Aplicar más de 24 mil comparendos A viciusuarios Y eso nos llama la atención Porque desafortunadamente En lo que va corrido del año Han perdido la vida 66 ciclistas O viciusuarios en nuestra capital En su mayoría Esos comparendos Que ha impuesto la Policía De Tránsito y Transporte Ha sido porque los viciusuarios No hacen mantenimiento A sus bicicletas Dice la policía Que en este caso En su mayoría No hacen revisión A los frenos Vamos a actualizar Estas noticias A las 12 del mediodía Me despido por ahora De Chapinero La localidad de Bogotá Informo para Noticentro 1 CMI Estic Luengas Así es Estic Muchísimas gracias Y esta mañana Se realizó un desalojo En cercanías A la cárcel Modelo Donde más de 400 personas Viven desde hace más de un año Luisa Fernández Muy buenos días ¿A dónde serán trasladadas Estas personas? Luisa Muy buenos días De los 120 familias Que ocupaban este lugar 40 fueron enviadas Temporalmente A hoteles de la capital En la ciudad de Bogotá Quince niños Quince niños Que estaban en ese lugar Fueron acogidos Por la Secretaría De Integración Social Y a esta hora Se decide Qué va a hacer Con el paradero De estos menores De edad Ya se agotó Toda la vida judicial La vida de diálogo La oferta institucional Y ya nos toca Restablecer este inmueble A la Universidad de Cundinamarca En la primera hora Se registraron Algunos enfrentamientos Entre recicladores Inmigrantes Y también Desplazados por la violencia Que ocupaban Este predio De la Universidad De Cundinamarca Sin embargo Luego de esa hora De enfrentamientos Y de quema de llantas Se logró tranquilizar La situación Y les dieron 20 minutos Para desalojar Entre tantos Se adelantan operativos En el lugar de seguridad Para evitar Posibles tomas Que se den en un futuro Y esto fue lo que nos dijeron Las personas Que ocupaban este lugar Yo fui víctima En ese puente De ese abuso Y por eso Me vine por acá Y yo se los puse En conocimiento Pero miren Nos están sacando Como animales Sin darnos Una opción Una opción Real y digna Y en otras noticias Y seguimos En el tema De migrantes Porque aquí En la terminal Salitre Y otros cuatro puntos De la ciudad Fueron habilitados Para esta población Migrante irregular Que ha llegado a Colombia Sobre todo A la capital del país Para que sea vacunada Contra el COVID-19 Estos son los pasos Que usted debe seguir Y nos lo dice El secretario de salud Las personas Las personas Venezolanas O de otras nacionalidades Que estén irregularmente En la ciudad de Bogotá Podrán vacunarse A partir de llegar A estos puntos Les vamos a pedir Unos datos mínimos De identificación Para tener un listado De dónde están De quiénes son De qué edad tienen Y poder además Prestarle otros servicios Pero de manera inmediata Podrán acceder Al servicio de vacunación Contra el COVID-19 Luisa Y en estos momentos Estoy aquí En el punto de vacunación Vamos a preguntarle A una de las beneficiadas Muy buenos días ¿Cómo es su nombre? Y cómo toma Alejandra Y cómo toman esto De los puntos de vacunación Habilitados para ustedes Ay muy importante De verdad Para nosotros Que no tenemos EPS Se ha nacido difícil Pero ya que esto Ya es gratis Hay que aprovechar La oportunidad Que nos brindan ¿Cuántos están vacunando Hoy de su familia? Tres conmigo ¿Sus hijos? Ajá Ellos dos Y mi persona Muchas gracias Doña Alejandra Bueno ya la escuchaban Ella es una de las beneficiadas De estos puntos de vacunación Sin embargo Están distribuidos En toda la ciudad Para que usted Migrante irregular Pueda acercarse A vacunarse Contra el COVID-19 Y ahora cambiamos de temas Vamos con el receso escolar Que inicia hoy Por parte de los colegios públicos También Y es que estamos aquí Desde la terminal Salitre Hablamos con la gerente Quien asegura Que para este fin de semana Las proyecciones De más de 420 mil viajeros A los distintos territorios Desde aquí de Bogotá A otros territorios A nivel nacional Sobre todo En el departamento De Cundinamarca En los departamentos De Huila Tolima Y también de Antioquia Se adelantan Protocolos de bioseguridad Y por supuesto Las recomendaciones Es a comprar Los chiquetes online Para evitar aglomeraciones En este lugar A las 12 del mediodía Luisa Tendremos los detalles De estas tres informaciones Continúa usted Con más en estudio Así es Luisa Muchas gracias Y en las últimas horas Un domiciliario Fue asesinado En Barranquilla Al oponerse Al robo De su motocicleta Finalmente Los delincuentes Huyeron Con el vehículo Con rumbo desconocido Jorge Castro Se encuentra con la familia De la víctima Jorge Muy buenos días Muchas gracias Luisa Muy buenos días Es la familia De Elber Ramírez Un domiciliario De 41 años de edad Un bogotano Que llegó hace 8 años A la capital del Atlántico Que trabajaba En una empresa En la capital del Atlántico Pero Que como se ganaba El salario mínimo No le alcanzaba Para el sustento De su familia Por lo que Inició su trabajo Como domiciliario Aquí Trabajaba por Más de 12 horas Desde las 8 de la mañana Hasta pasada Las 8 de la noche Trabajaba como domiciliario Anoche En una calle Del barrio La Victoria Fue interceptado Por delincuentes Que lo despojaron De su motocicleta No sin antes Dispararle en el rostro Este tiro Le causó La muerte Y falleció En minutos más tardes En la clínica Campbell También en el suroccidente De la ciudad de Barranquilla Su familia Ha pedido justicia Que se aclare Este homicidio Y que se dé Con la captura De los delincuentes Que han dejado Viuda a una mujer Y huérfana De padre A dos niñas De 10 y 12 años Una triste noticia Que enluta A una familia En la capital Del Atlántico Y que se le está Exigiendo A las autoridades Esclarecer Este crimen En otras noticias Un hecho Que se presentó Ayer en el suroccidente De Barranquilla Un motociclista Le prendió fuego A su moto Para que no se la inmovilizaran Este hecho ocurrió En el barrio San Isidro En la ciudad De Barranquilla Cuando Policías Requirieron Al motociclista Que Trabaja como mototaxista Según dijeron Las autoridades Al negarse A entregar La motocicleta El conductor De la moto Prefirió Prenderle fuego Sin embargo Después Fue capturado Por el delito De incendio Más adelante Luisa Tendremos otros detalles De estas noticias Desde Barranquilla Así es Jorge Gracias Con esta información Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Y al regresar Espere Dramática búsqueda De cuerpo de soldado Asesinado por disidencias De las FARC Ya volvemos Seguimos en Noticentro 1 CMI Después de una intensa búsqueda Al padre de un soldado Que falleció al caer En una emboscada De las disidencias De las FARC Halló el cuerpo De su hijo En zona rural De Dagua Valle del Cauca Sebastián Bedoya Muy buenos días ¿Cómo es la historia? Hola Luisa Televidentes Muy buenos días Se trata Del padre Del soldado regular Kevin René Martínez Él falleció Junto a otros dos soldados Hace algunas semanas En zona rural Del municipio De Dagua Valle del Cauca Tras un ataque Con explosivos De acuerdo Con el padre El cuerpo del soldado No se lo habían entregado Decía que Todavía no estaba preparado Para poderle Hacerle la entrega A sus respectivos familiares Por lo que Él junto con otras personas Decidió emprender Su propia búsqueda Y encontró Los restos De su hijo En esta zona rural Del municipio Por su parte La tercera brigada Del ejército Respondió Que primero Ofreciendo las excusas A toda la familia Y segundo Anunciando una investigación Sobre el procedimiento Que se realizó En este lamentable episodio Y ahora cambiamos De tema Porque las autoridades Del municipio De Jumbo Ofrecieron una recompensa De hasta 20 millones De pesos A quien brinda información Por los responsables De asesinar Al ciclista Mario Andrés Prieto De 35 años En la vía que de Jumbo Comunica Con el municipio De Palmira Recordemos Que este deportista Fue asesinado Al parecer Cuando puso resistencia Del hurto De su bicicleta Según También algunos Deportistas Le han hecho Un llamado A las autoridades Para que les brinden Mayor protección Y seguridad Durante sus recorridos Y finalizamos Porque a esta hora Los empleados Y almacenes La 14 Nos han permitido El ingreso Hasta uno De sus almacenes En estos momentos Ellos están Protestando En varios puntos De la capital Del Valle Para reclamar Por el pago De sus salarios Y de seguridad social A esta hora Precisamente Nos acompaña Una de ellas Bienvenida Noticentro 1CMI Doña Merli Cuéntenos ¿Cuál es la situación? Bueno La situación Es la siguiente Muchos de los Que estamos aquí No solamente En esta tienda Sentimos Que se nos ha vulnerado Nuestros derechos Como trabajadores Y uno de los más Importantes Es nuestro derecho A salario En estos momentos Estamos sin EPS Sin ARL Sin caja de compensación Estamos a la mano De Dios Como quien dice Entonces ese fue el motivo Por el cual Desde el día de ayer Implementamos este plantón Para que nos den soluciones Necesitamos que se pronuncie La persona que está encargada Y que se pronuncie Que nos paguen Nuestro salario Eso es lo que estamos exigiendo Doña Merli Cuando ustedes se le acercan A sus superiores ¿Qué le dicen a ustedes? Hasta el día de ayer No nos habían dicho nada Solamente esperaron A que hiciéramos esto Para darnos una respuesta Pero nos dieron La respuesta Que ellos creyeron Que nosotros queríamos escuchar Ninguna Porque nos dijeron No Ustedes la liquidación Tienen que esperar Hasta el 19 Que tienen 20 días Después de la posesión Del señor Felipe Negré Que la hizo el 5 de octubre Hasta el 19 Tiene 10 días hábiles Después de eso Tenemos que pasar Unos documentos Para poder ser incluidos Dentro de la liquidación Aquí hay personas Que tienen hasta 30 años Trabajando ¿Sí? No en mi caso Pero personas que Merecen una indemnización ¿Y qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con esas personas? Para poder tener esa indemnización Tener que meter un abogado Entonces no se justifica Que tantos años De servicio De amor Que le hemos brindado A esta empresa Que tanto los caleños Como nosotros hemos querido Nos haga esto Muchísimas gracias Doña Merli Noticentro 1 Se comunicó con almacenes La 14 Hasta el momento No hemos tenido Ningún tipo de respuesta Recordemos que esta compañía Entró en liquidación Desde el pasado mes De septiembre Es por ahora La información Desde el norte de Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1 Sebastián Muchas gracias Las autoridades investigan La muerte De un soldado Al parecer De manera accidental En el batallón Del municipio De Amalfi En Antioquia Yusy Chaparro Muy buenos días ¿Qué se sabe De este caso? Hola Luisa Que al parecer Que al parecer Fue ocasionada Por el arma De dotación Que tenía uno De sus compañeros Y que se habría Accionado Según la información Preliminar De manera accidental Este soldado Que vio gravemente herido Fue trasladado A un centro asistencial Pero finalmente murió Ya la fiscalía Está investigando Si este disparo Se habría dado De manera accidental O a qué corresponderían Los móviles De este crimen Y en otras noticias De Antioquia A las 11 y 20 de la mañana Estamos a esta hora En el museo Casa de la memoria En donde se hace La presentación Del documental Infancia reclutada Que justamente Narra Los dramáticos Y tristes testimonios De niños y jóvenes En el país Que fueron reclutados Por las FARC Y también abusados sexualmente A esta hora saludamos Justamente a Alejandro Eder Quien es el director Del documental Director, buenos días ¿Cómo se adelantó Esta investigación? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo se recopilaron Estos testimonios? Muchas gracias Yo soy el Corrijo El director de la investigación Este documental Está basado En la investigación Que adelantamos Desde el Instituto De Ciencia Política Específicamente Sobre la verdad Del reclutamiento De niños Y niñas Y adolescentes Al interior De las FARC Con un enfoque En menores De 15 años Esto desafortunadamente Es una práctica Que era sistemática Y a conciencia Y direccionada Como parte De su quehacer En el conflicto De la organización De las FARC Y lo que estamos haciendo Es esclareciendo Esta verdad Por el bien De las víctimas Para que se puedan Reparar a las víctimas Con este De este delito Y que ojalá Para que puedan También recibir reparación Director, justamente Hace pocos minutos Escuchábamos Esos dramáticos Testimonios Dolorosos De niños De reclutamiento De menores Por parte De las FARC Más del 80% Fueron reclutados Siendo menores De 15 años Lo que encontramos Con estas víctimas Es que están En una situación Compleja Porque nadie Los reconoce Como víctimas La sociedad La sociedad No los reconoce Como víctimas De la organización De la organización De tener un jefe De personal En el mismo secretariado Y de ahí Para abajo Y a pesar De todos Y a raíz De toda esta investigación Lo que podemos Encontrar Es que era Sistemático Y a conciencia El reclutamiento De menores De 15 años Como sociedad Nosotros Pensamos Y tenemos que Mostrar que esta Realidad existió Y que esta verdad Se conozca Porque lo más triste De este informe Es que si bien Se enfoca solo En las FARC Eso es una práctica En la que han caído Todos los grupos Armados ilegales En Colombia Inclusive hoy El ELN Disidencias Los rastrojos Urabeños Todos Reclutan menores Entonces Por favor Colombianos Conozcamos esta verdad Para dar garantías De no repetición Director Por último Estos niños Están reparados ¿Sí o no? Estos niños Están reparados Al momento Desafortunadamente no Este trabajo Con la comisión De la verdad Es ese primer paso Muy bien Muchas gracias Hay que recordar Entonces que Antioquia es el departamento Con mayor número De víctimas de niños Y jóvenes Reclutados Con la guerrilla Más adelante En minutos Tendremos ampliación De esta noticia Así es Yuzi Muchas gracias Hay consternación En Cartagena Por la muerte De un joven Que recibió Una fuerte descarga Eléctrica Al pisar Un cable De alta tensión Tatiana Rodríguez Muy buenos días ¿Ya fue identificada La víctima? Luisa Televidentes Muy buenos días Yo los saludo Desde el parque De la marina En donde ocurrió Este lamentable Hecho En la madrugada De hoy La víctima Fue identificada Como Alejandro Gutiérrez De 22 años De edad De origen bogotano Y estudiante De la universidad Javeriana Había llegado A la capital De Bolívar Para la celebración De la graduación De su hermana Sin embargo Ocurrió Este lamentable Hecho La familia Hizo un fuerte Llamado A las autoridades En la capital De Bolívar A tener mayor Vigilancia Y control De los lugares Públicos Y de los parques Teniendo en cuenta Que son bastantes Concurrido por turistas Y cartageneros Entre tanto La empresa Encargada De este poste Manifestó Que se encuentra En toda la investigación Del caso Para tratar De realizar El reporte Que será entregado A las autoridades En medio De esta investigación Por supuesto El hecho Ha causado Consternación Entre la ciudadanía Al menos 50 muertos Deja un ataque Suicida En una mezquita En la ciudad Afgana De Kunduz Dos periodistas Fueron condecorados Con el premio Nobel de la paz Por sus esfuerzos Para salvaguardar La libertad De expresión Y la tasa De desempleo En Estados Unidos Se situó En el 4,8% En septiembre Las noticias del mundo En Noticentro 1 CMI Un atentado A una mezquita En la ciudad Afgana De Kunduz Dejó al menos 50 personas muertas Y 140 heridas El responsable Regional De los talibanes Matthew Larrohani Quien está a cargo De la cultura Y la información Dijo que la sangrienta Explosión Fue un atentado Suicida Videos que circulan En las redes sociales Muestran escenas De pánico En las calles Y cadáveres En el interior Del templo El incidente Ocurrió en el día En que los fieles Musulmanes Asisten a los templos A rezar Los talibanes Afirman que el número De víctimas Puede aumentar Sigue creciendo La ola de muertos Por coronavirus En Rusia Las autoridades sanitarias Informaron que 936 personas Perdieron la vida Por COVID-19 En las últimas 24 horas Además Se reportaron 27.246 contagios Estos datos Mantienen la tendencia Al alza De las infecciones En Rusia Donde más del 97% De los positivos Se deben A la variante Delta del coronavirus El mayor número De los nuevos casos Positivos Se registró En Moscú El epicentro De la pandemia Donde se notificaron 4.595 casos Seguida de San Petersburgo Con 2.501 positivos Los periodistas María Reza Y Dimitri Muratov Fueron condecorados Con el premio Nobel de la paz Por sus esfuerzos Para salvaguardar La libertad de expresión En Filipinas Y Rusia El jurado Reconoció Sus luchas valientes Tanto en Filipinas Como en Rusia Pero también Los describió Como un ejemplo De los periodistas Que trabajan En condiciones Cada vez más adversas Según el comité noruego Reza Con fundadora En 2012 Sede Rappler Una empresa De medios digitales De periodismo De investigación Utiliza la libertad De expresión Para exponer El abuso De poder El uso De la violencia Y el creciente Autoritarismo En su país natal Filipinas Por su parte Muratov Que fundó El periódico Independiente No vaya a Gaceta En 1993 Defendió Durante décadas La libertad De expresión En condiciones Cada vez Más desafiantes La tasa de desempleo En Estados Unidos Se situó En el 4,8% De septiembre Cuatro décimas Menos Que el dato Registrado En agosto Según las cifras Publicadas Este viernes Por la Oficina De Estadística Laborales Del Departamento De Trabajo Estadounidense Pese al mayor descenso En la tasa De paro La recuperación Económica Del país Siguió Relentizándose En términos Absolutos Ya que únicamente Se crearon 194 mil empleos No agrícolas En el noveno Mes del año Frente a los 366 mil De agosto México y Estados Unidos Lanzarán Un nuevo acuerdo De cooperación Antidrogas Ante la fracasada Ofensiva militar Desplegada hace 13 años Durante una visita Al país vecino Del secretario De Estado Estadounidense Antony Blinken El nuevo marco Sustituirá La iniciativa Mérida Que el presidente Izquierdista Andrés Manuel López Obrador Dio por terminada Al señalar Que su país No quería Más armas Ni helicópteros Para someter A los poderosos Carteles Blinken Encabezará La delegación De Estados Unidos Y se reunirá Con el canciller De México Marcelo Ebrard Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Policía de Bogotá Presenta Escuadrón Para combatir A ladrones Motorizados Cuatro de cada Diez homicidios Son por intolerancia Sesenta y seis Viciusuarios Han muerto En siniestros Viales Más de Veinticuatro mil Comparendos En el año Más de Ocho millones De estudiantes Salen A semana De receso Escolar Dramática Búsqueda De cuerpo De soldado Asesinado Por disidencias De las FARC Hombre quema su moto En Barranquilla Cuando lo multaban Por andar Sin SOAT Desalojo En cercanías A la cárcel Modelo De Bogotá Más de Cuatrocientas Personas Llevan habitando Terreno Desde hace Un año Habilitan puntos Para vacunación De migrantes Irregulares Asesinan A domiciliario Cuando se resistía A que le robaran La moto Con Luis Atobo Seguimos En Noticentro Uno CMI Un juez Decidió Que Emilio Tapia Señalado Por el escándalo De corrupción De centros Poblados Deberá ser Trasladado A una cárcel De máxima Seguridad Karen Borges Buenas tardes ¿Cuáles son las cárceles A las que podría ir Tapia? Luisa Televidentes Muy buenas tardes Pues la juez Acaba de dar En audiencia Tres opciones Para que Emilio Tapia Hoy investigado Por el caso Mintic Centros Poblados Sea recluido Estas opciones Son la cárcel De Cómbita En Boyacá La cárcel La Picota De Bogotá Y también Dio la opción De un centro Carcelario En Valle de Upar Lo que ha dicho La juez Es que no es posible Como lo había solicitado La defensa De Emilio Tapia Recluirlo En una cárcel De mediana seguridad En Barranquilla Le ha negado Esta solicitud Y en este sentido Luisa Pues ahora El INPEC Será la institución Encargada De decidir A qué cárcel Será enviado Emilio Tapia Quien hoy Permanece En una URI De Barranquilla Esta decisión Del INPEC Dependerá básicamente De en cuál De estos tres Centros carcelarios Que dio opción La juez Pues hay cupo Suficiente Para que Tapia Sea recluido Y enfrente Este proceso En su contra Por corrupción Cabe destacar Además Luisa Como lo contamos Ya que Emilio Tapia Está buscando Un preacuerdo Con la fiscalía Dentro de este proceso Para contar Todo lo que sabe A cambio De beneficios Siga usted Luisa Con más información Así es Karen Muchísimas gracias Y el presidente Iván Duque Respalda A las fuerzas Militares Y al ministro De defensa Y aseguró Que el bombardeo A un campamento Del ELN Donde murieron Cuatro menores Fue preparado Según los protocolos Del derecho Internacional El mandatario Se pronunció En Leticia Desde donde nos informa El enviado De Noticentro Uno CMI Carlos Ruiz Carlos Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes El presidente Iván Duque Acaba de declarar Aquí en Leticia Que fue un blanco Legítimo El campamento Del ELN En el departamento Del Chocó Que fue atacado Con un bombardeo De las fuerzas Militares Y donde perecieron Además del comandante Julián Por lo menos Cuatro menores De edad Que estaban reclutados Por ese grupo Guerrillero El presidente Duque Respaldó A las fuerzas Militares Y al ministro De defensa Que han dicho Que ese operativo Se realizó Cumpliendo Todas las normas Del derecho Internacional Humanitario En ese campamento No solamente Se fraguaban actos terroristas Sino también Se fraguaban Asesinatos de líderes Se fraguaban Secuestros Se fraguaban También Casos de reclutamiento De siembra De minas Antipersona Entonces La fuerza pública Tiene que actuar Contra estos criminales Tiene que hacerlo Con toda la fortaleza Pero también Como lo ha hecho En muchas ocasiones Ha podido rescatar De las garras De estos grupos A muchos Menores Ciertamente En estos casos Se trata De campamentos Guerrilleros De campamentos Terroristas Ahí no había Civiles Ahí se estaba Enfrentando Un blanco legítimo Y por supuesto Como lo ha venido Expresando Con toda claridad Y transparencia Las fuerzas militares Ellos operan Conforme a los protocolos Que de tiempo atrás Se aplican En nuestro país Esto no es un tema Que se está aplicando De un día para otro Llevamos más de una década Perfeccionando Esos protocolos Entonces Yo creo que eso es importante El presidente Duque Está aquí en Leticia Participando En la cumbre Del pacto amazónico En donde estará Él presente Y en forma virtual Los presidentes De la región amazónica Con Matías Álvarez Y Carlos Ruiz Desde Leticia Noticentro 1 CMI Carlos muchas gracias Y a esta hora La policía de Bogotá Presenta el escuadrón Para combatir A los ladrones En moto En la capital Estilo Vengas Muy buenas tardes ¿Cómo va a funcionar Ese grupo especializado? Hola Luisa Televidentes Cordial Saludos Estamos en el parque Lourdes En la localidad De Chapinero Está por iniciar El evento Presidido por el Ministro de Defensa Diego Molano Y el comandante De la policía de Bogotá Brigadier General Eliezer Camacho Y es que Ojo a estas cifras Según lo que Revela la misma policía En lo corrido De este año Se han cometido Estos robos Desde unas motos Que están utilizando Los delincuentes Al menos 6 mil víctimas De robo de celular En los últimos dos meses El robo de motocicletas En el último año 19 mil víctimas Y el denominado Raponazo Deja al menos 8 mil víctimas Acaba de llegar entonces El Ministro de Defensa Diego Molano Y el Brigadier General Eliezer Camacho Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá Acompañados también Del Secretario de Seguridad De Bogotá Estaremos atentos A cómo va a ser Este plan de acción Para combatir La delincuencia Y también Teniendo en cuenta Los últimos hechos Que se han cometido En donde Las víctimas De robo Pues resultan Asesinadas Y vamos a hablar De otra importante Noticia Y tiene que ver Con lo que está sucediendo Con los homicidios Pues según El Comandante Operativo De Bogotá 4 de cada 10 Homicidios Están presentando En este momento Por intolerancia Por intolerancia Para el Comandante Operativo De la Policía De Bogotá El Coronel Wilson Vaquero Es muy preocupante La situación Que se presenta En la capital Por falta de tolerancia Y es que Según cifras De la misma policía 4 de cada 10 Homicidios Del último mes Fueron por intolerancia En el mes De septiembre Casi igualamos Los homicidios Por arma de fuego A los homicidios Por arma cortopunzante Y la mayoría De estos homicidios Por arma cortopunzante Sucedieron como consecuencia De la intolerancia De los ciudadanos De 177 muertes 107 fueron por intolerancia En su mayoría El consumo excesivo de alcohol Provoca estas situaciones Según el Coronel Esta es la oportunidad Para hacer una invitación A los ciudadanos Para que tomen licor Con tolerancia Para que sepan Resolver sus problemas Otra crítica situación En la que se presenta Por delincuentes Que cada día Son más violentos En muchos de los casos Que observamos En la ciudad de Bogotá Muchos delincuentes Lo que hacen Es primero agredir A las víctimas Y después Hurtar los elementos En medio de robos Han muerto 96 personas En la capital Y también Está en alerta Las autoridades De tránsito y transporte Pero el aumento En las muertes De ciclistas En siniestros viales Tu vida no tiene repuesto Esta es la campaña Que adelanta La policía De tránsito y transporte En Bogotá Con el fin De reducir la accidentalidad Donde se ven Involucrados ciclistas Desafortunadamente En lo que va corrido Del año Han perdido la vida 66 ciclistas O viciusuarios En nuestra capital El no mantenimiento Al sistema de frenos En las bicicletas Es lo que más causa Siniestros viales Ese es el problema Especialmente Cuando llegan a cruces Donde no alcanzan A frenar En la misma ciclorruta O usando Los carriles Mixtos De la vía Donde se presentan Los siniestros Con este tipo De población La imposición De comparendos A estos actores viales Va en aumento Eso es lo que hoy en día Nos ha permitido Aplicar más de 24 mil comparendos A viciusuarios Y eso nos llama La atención Diferentes imprudencias Han quedado registradas En video Tanto de ciclistas Como de conductores De diferentes vehículos En la mayoría de casos Los ciclistas mueren Ante la gravedad De los accidentes Desde la localidad De Chapinero Informó Estique Luengas Para Noticentro 1 CMI Así es Estique Muchísimas gracias Con esta información Hacemos una breve pausa En Noticentro 1 CMI Y al regresar Espere La historia En Barranquilla De un hombre Que quemó su moto Porque lo iban a multar Ya volvemos Seguimos En Noticentro 1 CMI En Bogotá 40 familias De 120 Que ocupan Un terreno En cercanías A la cárcel Modelo Fueron trasladadas A hoteles Después de un operativo De desalojo En el que participó El escuadrón móvil Antidisturbios SMAT Luisa Fernández Muy buenas tardes ¿Qué va a pasar Con las otras familias? Luisa Muchos les tocará Dormir en la calle Aseguran las personas Que ocupaban este predio En el siguiente informe Los detalles De este operativo Desde las 5 y 30 De la mañana Se adelantó Un operativo De desalojo En inmediaciones A la cárcel Modelo 120 familias Invadieron desde agosto De 2020 Un predio De la Universidad De Cundinamarca Y empezaron 9 familias Y en este momento Ya tenemos más de 120 ¿Lo cierto es que hoy Tienen o tienen que Desalojarse? Sí señor Ya se agotó Toda la vida judicial La vida de diálogo La oferta institucional Y ya nos toca Restablecer este inmueble A la Universidad De Cundinamarca Con la llegada De las autoridades Recicladores Extranjeros Y desplazados Que ocupaban el lugar Quemaron llantas Para evitar el operativo Tenemos identificado Apenas 15 niños Que han salido del lote No hemos podido ingresar Totalmente 40 familias Fueron trasladadas Temporalmente a hoteles Sin embargo La mayoría afirma Que les tocará Pasar la noche En la calle Es el caso de Cindy Desplazada por la violencia Y presunta víctima De varios delitos Yo fui víctima En ese puente De ese abuso Y por eso Me vine por acá Y yo se los puse En conocimiento Pero miren Nos están sacando Como animales Sin darnos una opción Noción real y digna Nada tenemos De recursos ni nada Ni nos dieron Un apoyo Ni lo dio Un arriendo Ni nada Nos sacaron así 15 minutos Nos dieron de desocupar Se extremará la seguridad En el predio Para evitar posibles tomas En otros temas Fueron habilitados Cinco puntos De vacunación En la capital Del país Para migrantes Irregulares Desde este viernes Migrantes irregulares Recibirán la dosis Contra el COVID-19 En la capital colombiana Las personas Venezolanas O de otras nacionalidades Que estén irregularmente En la ciudad de Bogotá Podrán vacunarse A partir de llegar A estos puntos Les vamos a pedir Unos datos mínimos De identificación Para tener un listado De dónde están De quiénes son De qué edad tienen Y poder además Prestarle otros servicios Pero de manera inmediata Podrán acceder Al servicio de vacunación Contra el COVID-19 Bogotá cuenta Con más de 400 mil Migrantes a la fecha Ellos podrán acercarse A cinco puntos priorizados Para la inmunización La terminal Salitre Carrera 80 Número 4343 Sur Centro de acogida Para migrantes Ubicado en la calle 25 Bis Con 39 Barrio Santa Fe En la calle 21 Número 1416 Y la carrera 94 Número 131A 15 No podemos dejar Por fuera Del proceso de vacunación A los migrantes Irregulares Porque ellas y ellos También están en riesgo Y también pueden Transmitir la enfermedad Algunos beneficiados Esperaban la vacuna Desde hace meses Que empezó la vacunación Pero no lo han podido vacunar Ahorita Que ahorita tenemos La oportunidad de vacunarnos ¿Cómo ve usted Que habiliten este tipo De espacios? Bien, bien Está bien Muy importante De verdad Para nosotros Que no tenemos GPS Se nos ha sido difícil Pero ya que esto Es ya gratis Hay que aprovechar La oportunidad Que nos brindan ¿Cuántos están vacunando Hoy de su familia? Tres conmigo En los puntos habilitados Están disponibles Las dosis de Janssen Y con el comienzo Y con el comienzo De la semana De receso escolar La proyección En las terminales De transporte Es grande Para este fin de semana La principal terminal De transporte terrestre De Bogotá Lista protocolos Debido a la llegada De la semana De receso escolar Más de 400 mil personas Se movilizarán Desde la capital A otros territorios Esperamos la movilización De más de 420 mil viajeros Que esperamos Se movilicen En 38 mil vehículos De nuestras 90 Empresas usuarias Estos son los principales Destinos Son los departamentos De Cundinamarca Huila Tolima Valle del Cauca Y Antioquio En fechas como esta Se intensifican los controles Para evitar el uso De transporte ilegal Nosotros vamos a estar En permanente comunicación Con la policía De tránsito y transporte Informando Las placas De los vehículos Que salen De la terminal De transporte de Bogotá Cumpliendo con todos Los requisitos Debido a la pandemia La reactivación De esta terminal Apenas va en un 60% Con estos protocolos También se preparan Para la temporada Decembrina Desde el centro de Bogotá Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Luisa muchas gracias Un domiciliario Fue asesinado En medio de un atraco Le dispararon Y le robaron la moto Jorge Castro Tiene los detalles Jorge muy buenas tardes Muchas gracias Luisa Muy buenas tardes Un nuevo hecho De inseguridad Que cobra Una nueva víctima En la capital Del Atlántico La familia Del domiciliario Pide justicia Elber Ramírez Lagos Un bogotano De 41 años De edad Recibió un balazo En el pómulo izquierdo Según testigos Y familiares Elber se movilizaba En su motocicleta Cuando fue interceptado Por dos hombres Le dispararon En el rostro Y lo despojaron De la motocicleta Que es triste Que una persona Un hombre trabajador Camillador Que no mueve Ni una paz En contra de nadie Que se dedica De las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche A trabajar por su hogar Por sus dos hijas De las cuales Una está enferma No es justo Que le hayan quitado La vida Por robarle su automotor La tía del hombre Contó que su sobrino Era un bogotano Que llegó Hace 8 años A Barranquilla Aquí llegó Y se le midió A trabajar Como domiciliario Les dijo A la policía Aquí desde este medio Que me den los videos Para ver las cámaras En el momento Del atraco Porque esto No puede quedar así Elber salía a trabajar Un cachaco Que se vino de Bogotá A buscar mejores opciones Por sus hijas Por su esposa La mujer pidió Un castigo ejemplar Para los asesinos De su sobrino Yo le hago un llamado Al señor alcalde Que es realmente Que es lo que vamos a Hasta donde va a llegar A ciudadanía Que tiene que hacerse Responsable Este crimen Porque no es justo Que esas niñas Queden desamparadas La teoría del robo Se confirmó Porque los documentos El dinero que llevaba Y el teléfono celular Se lo dejaron Y un monotaxista En el suroccidente De Barranquilla Prefirió Prenderle fuego A su motocicleta Antes de que se le fuera Inmovilizada Por parte De la policía De tránsito Este hecho Se registró exactamente En el barrio San Isidro Cuando el conductor De la moto No portaba Los documentos Y el pago De los diferentes Impuestos De la motocicleta Por lo que la policía Se lo iba a inmovilizar Finalmente No se pudo desarrollar El procedimiento policial Por lo que el hombre Decidió prenderle fuego A la moto Pero fue capturado Por el delito De incendio Noticias desde Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Jorge muchas gracias Insólito Un padre Encontró el cuerpo De su hijo En zona rural De Dagua La víctima Era uno de los soldados Muertos hace unas semanas Al caer en un campo Explosivo Sebastián Bedoya Nos amplía esta información Sebastián Buenas tardes Hola Luisa Televidentes Muy buenas tardes Después de este ataque Los soldados Supuestamente habían sido Trasladados a la sede De medicina legal Según la familia Hasta el momento No le hacían entrega Del cuerpo Por eso su padre Decidió A través de sus propios medios Ir hasta la zona rural De Dagua Donde lamentablemente Halló el cuerpo De su hijo Luego de recorrer Varios kilómetros El padre Del soldado regular Kevin René Martínez Halló por sus propios medios El cadáver De su hijo Fallecido hace dos semanas En un ataque Con explosivos En zona rural De Dagua Valle del Cauca Que también acabó A su familia A su familia A su familia A sus amigos El soldado a la sede De la sede de medicina legal Seguimos en la sede Seguimos en noticentro Fue herido Fue herido Fue trasladado Fue trasladado al hospital Pero murió Finalmente Por este impacto De fusil El soldado De tan solo 18 años Recibió un impacto De bala De fusil Justo cuando Se encontraba Dentro de un batallón Militar Del municipio De Amalfia Antioquia Según información Preliminar Uno de sus compañeros Accionó su arma De dotación Se investigan Las circunstancias Un soldado regular Accionó su arma De dotación Ocasionando heridas A uno de sus compañeros El soldado Afectado Fue de manera inmediata Trasladado Al hospital Del municipio Pero lamentablemente Fallece Por la gravedad De la triste Las investigaciones Sobre los móviles De la muerte Del soldado Son adelantadas Por la fiscalía De Amalfi Esto es de Medellín A las 2 y 28 Del mediodía Yusy Chaparro Noticentro 1CMI Feliz fin de semana Yusy muchas gracias Hay consternación En Cartagena Por la muerte De un joven turista En el parque De la Marina Un cable expuesto En la vida pública Causó la tragedia Tatiana ¿Quién es la víctima? Buenas tardes Este joven De 22 años De edad Era bogotano Y estudiante De la universidad Javeriana Había llegado A la ciudad Para la celebración De la graduación De su hermana Como Alejandro Gutiérrez Fue identificado El joven De 22 años De edad Quien era estudiante De la universidad Javeriana Y se encontraba En la capital De Bolívar Celebrando La graduación De su hermana Él venía Caminando Con un grupo De amigos Por las calles Del centro Histórico Específicamente En el parque De la Marina Allí cogió Una reja En donde Aparentemente Había un cable De alta tensión En el suelo Que estaba haciendo Contacto Con esta reja E inmediatamente Recibió Una descarga Eléctrica Lamentablemente Diego Falleció Producto De esa descarga La familia Hizo un llamado A las autoridades A tener mayor Vigilancia Y control En los parques Y zonas públicas De la ciudad Es una situación Muy triste Para nosotros Como familia Para la familia Es una situación También que refleja El estado De la ciudad De Cartagena El abandono Que se encuentra La ciudad Y la falta De inspección Y vigilancia En la ciudad Por su parte La empresa responsable Del poste A través de un comunicado Informó que se inició La investigación Para la realización Del informe técnico Que se entregará A las autoridades Cabe mencionar Que en el mismo hecho Resultó lesionado Una persona Que responde Al nombre De Alvin Herrera Quien no reviste Gravedad Esto desde Cartagena Informó Tatiana Rodríguez Para Noticentro 1 CMI Tatiana muchas gracias Hasta aquí Noticentro 1 CMI A las 8 de la noche Espero una nueva Emisión de noticias Feliz tarde